No es mi favorita, pero es muy acogedora. Margaret me ha dicho que has estado en el hospital. ¿Te lo ha dicho? Sí, le preocupabas. Operación de corazón y dos semanas ingresado. Pero ya estoy mejor, aunque estoy un poco triste. ¿Por qué? Desde que estoy en paro me aburro un poco y no tengo tanto dinero, así que vengo menos. Te entiendo. Abre las piernas. Oh, 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 oh.